50 años después de la muerte de Kennedy, muchos estadounidenses siguen preguntándose quién o quiénes cometieron el asesinato. La muerte de Lee Harvey Oswald, el acusado de haber perpetrado el crimen, eliminó toda posibilidad de un juicio y la búsqueda de respuestas quedó en manos de la comisión Warren. Su conclusión fue que Oswald actuó solo, pero muchos estadounidenses todavía lo dudan. Yo estuve en el sexto piso del depósito de libros en Dallas. Me coloqué mirando hacia el mismo punto, explica este hombre. Pude recrear el disparo y cualquiera con un rifle pudo haberlo hecho porque era muy fácil. Quien en su sano juicio podría haber conspirado con él, asegura este otro. Un complot de la CIA, el régimen cubano de Fidel Castro o una venganza de la mafia. Estas son solo algunas de las teorías de la conspiración que hoy siguen en boca de muchos. Yo tenía 10 años cuando el presidente fue asesinado. Me acuerdo perfectamente. Yo creo que fue una conspiración. No creo que Oswald fuese el único implicado, asegura este hombre. Nunca se ha dado una respuesta definitiva, dice esta chica, así que la gente sigue dándole vueltas. Con o sin respuestas, la intensidad con la que Estados Unidos vive este 50 aniversario demuestra que el mito que rodeó a Kennedy sigue estando muy presente. 50 años después, el asesinato de Kennedy sigue estando rodeado de misterio. Al menos eso es lo que los estadounidenses quieren pensar. Dos tercios de ellos creen que Oswald no actuó solo y no importa que nunca se hayan encontrado pruebas que apoyen esta teoría.